Música Yo soy Marielle, como ya es el canal, y soy embajadora de RON RUTUAL. Antes de empezar, ¿cuántos días antes de ir a la barra RON RUTUAL? ¿Qué? Ya más días. Ah, bueno, pues muy bien. ¿Qué haces todo? ¿Qué va muy bien? Bueno, para los que no los conozcáis estupendos, porque lo voy a probar, y para los que sí, pues oye, os vais a ir con un buen sabor de boca, porque siempre el alcohol gratis sabe mejor. Miras, ha entrado el oído. Bueno, RON RUTUAL es un RON que pertenece a un club, que solo se distribuye en España, y que se inspira en el ciclo de agradecimiento cubano. Aquí en Cuba, cuando se da una botella de RON, las primeras botas se echan al suelo como forma de agradecimiento a la Madre Tierra, porque es ella la que día a día nos da los recursos con los que se hace de RON, ¿qué es? Muy bien, muy bien. Entonces, de esa misma forma, RON RUTUAL ha querido agradecer a sus consumidores, que es quien día a día les da ahí los recursos, sus beneficios, generando ese impacto positivo. Es así como ha nacido la Destilería de Startups. La Destilería de Startups es un programa a largo plazo que busca impulsar el proyecto de viejos jóvenes emprendedores con impacto positivo. ¿Cómo lo va a hacer? Aportando formación, inspiración y recursos. Antes de empezar a explicar cada uno de estos pilares, ¿qué es lo que RON RITUAL considera un proyecto que genera impacto positivo? Yo sé que a la larga todos los proyectos aportan a la sociedad, ya si bien sea generar empleo, generar riqueza, pero en este caso estamos buscando proyectos en el que esto sea muy evidente desde el principio, desde la idea se vea el impacto positivo. Bueno, pues ya han explicado qué es lo que estamos buscando, os voy a explicar cada una de las partes. En primer lugar, como decía, con los principios y recursos, encontramos la formación. La formación a su vez está formada de cuatro partes. Voy a ir lento porque esto al principio es un poco caos, ¿te entiendes? ¿Vale? La primera de ellas es la preescuela. La preescuela tiene una duración de tres semanas, del 2 de noviembre al 22 del mismo mes, y lo que busca es que los diez ganadores, porque ya solo el hecho de llegar allí les convierten ganadores, preparen sus proyectos de cara a la escuela. ¿Cómo lo van a preparar? Con nuestro mentor Alejandro León. ¿Conociste a Alejandro León? Alejandro León es un emprendedor de éxito en España, es bastante referente de hecho, porque alcanzó el éxito con su primera empresa que se llama BlueMove, que es de Karsali, ¿no? Es igual, si es más conocido. Bueno, pues a raíz del éxito que ha tenido su primera empresa, ha seguido creando más, y la verdad es que le ha ido muy bien, tanto que ha creado su propia jugadora de start-ups. Que ya veréis cómo pasa a tener un mayor protagonismo después. Una vez que se han terminado las tres semanas de la preescuela, llega a la escuela. En la escuela, los diez ganadores, aquí pone Madrid, pero no tiene por qué ser Madrid, ¿vale? Es eso. No está previsto que sea Madrid, de hecho. Van a estar a lo largo de este tiempo junto a Alejandro León y a nuestro otro director de la escuela, Pau García Milá, que ya sí que espero que le conozcáis más, ¿sí? ¿No? ¿No vengo una fuente? Bueno, pues Pau García Milá vendió, empezó su empresa, el emprendedor joven de referencia. Porque con solo 17 años montó su empresa iOS, no iOS, Apple, no, iOS de ojo. Y a los tres años con 20 la vende telefónica. Y bueno, pues ahí le veis al muchacho con solo 27 años, forrado, el sueño de todo emprendedor, la verdad. Porque ha conseguido sacar adelante unos proyectos preciosos y a pesar de los géneros, por así decirlo, la verdad es que es un lujano poder contar con él. Y otros dos inventores que durante esa semana van a estar enseñando a los diez ganadores acerca de, pues, oratoria, finanzas, comunicación digital, de cara a que preparen estos proyectos a unos inversores que Ronos Virtual les va a proporcionar. Bueno, una vez acabada la escuela, que no os preocupéis si, por ejemplo, los socios se ve. Ah, dime. ¿El tiempo de duración de cada uno y la localización? La localización no la puedo decir, ¿vale? Porque es sorpresa. De hecho, no se va a saber hasta la semana anterior. Y es la preescuela tres semanas, es de forma digital, ¿vale? Entonces, ahí si viste Sevilla no pasa nada, porque durante las tres semanas podéis seguir avanzando. La escuela, que dura una semana, y a esa ahí necesitáis disponibilidad 100%, pero no pasa nada, o sea, no pasa nada si viste Sevilla y os dejéis que desplazar, porque Ronos Virtual corre con los bastos, tanto de desplazamiento como de desplazamiento. ¿Bien? ¿Solucionada la pregunta? Vale. Pues, continuo. Una vez acabada la escuela, comenzamos con la fase de Mentoring. Esta fase dura un año entero. ¿Y por qué dura un año? Porque un Ron Ritual no quiere únicamente comprometerse durante una semana, decirle, venga, os doy un curso de emprendimiento y ya está. No. Quieren crecer con ellos, quieren asegurarse de que evolucione la animadura. Por eso, durante un año, van a poder contar con algunos Ronos Mentores que van a hacer en la escuela en esta fase. Finalmente, encontramos el programa que, bueno, que esto ya es un poco más especial y es, porque a lo mejor las cosas habéis visto de todo programa para Startups, y esto solo ofrece Ron Ritual. Ron Ritual pertenece a Pernod Ricard. Es la marca madre en la que se encuentra, junto a otras marcas que seguro que se conocéis más como Big Peter, Absolute, Maribu. Bueno, pues el equipo de trabajadores de Pernod Ricard de todos los deportamentos se va a poner a disposición de nuestros 10 ganadores para ofrecerle la ayuda en todo lo que le necesite. Mira, oye, que nosotros no tenemos unidad de derecho y tenemos una duda de aspecto legal, registro de marcas. Bueno, pues nuestro equipo de trabajadores les va a ayudar sin ningún problema durante el sueño del trabajo. Una vez tenemos esta parte de formación, que, insisto, es para los 10 ganadores, encontramos la parte de inspiración. Y aquí esta parte se abre para todo el mundo. Imagínate, pues oye, no cumplo los requisitos, pero es que, como todos estamos aquí, somos súper fans del mundo del emprendimiento. Tengo otra idea, aparte, que me gustaría aprender de otros emprendedores, sobre liderazgo, inversión. Bueno, pues lo ritual, en su local de Madrid, no os preocupéis porque la charla se va a poner por streaming y se pueden ver, perdón, por internet, acerca de estos temas, además de cursos también, tanto digitales como presenciales. Además, en esta parte de las charlas, va a haber un concepto que a mí es que me encanta y me gusta maravilloso y se llama las Fuck Up Nights. ¿Alguien ha estado una Fuck Up Nights alguna vez? ¿No? ¿Tampoco? Vale, una Fuck Up Nights es un concepto, es que la verdad es que es bastante reciente, en el que no es más que emprendedores, cuyos proyectos por X razón no han conseguido esa de adelante o los han cambiado por otros, vienen a contarnos qué es lo que ellos consideran que les ha fallado, qué han aprendido de ello y cómo nos explican cómo no volver a caer en esos errores. ¿Eso qué nos ayuda? Pues a conseguir esa ventaja de, oye, pues a este le pasó esto, cuidado, si me va a pasar a mí, voy a seguir avanzando. A su vez, aparte de lanzarlas, encontramos la parte del blog. En el blog, en el ritual, que nuestro blog, ha tenido su blog para la de Sería, pero aparte, vamos a estar colaborando con Yorokobu. ¿Conocéis Yorokobu? Vale. La verdad es que es un blog que, para los que les gusta el diseño, es un 10. Y sobre innovación, tendencias, tecnología... Bueno, pues durante todo el tiempo que dure la excelencia de startups, que es hasta el año que viene, va a estar, de hecho ya empezamos esta semana, subiendo artículos acerca de impacto positivo. ¿Qué buscamos por esto? Inspirar. No vamos a hablar únicamente de empresas. Oye, pues mira, pues la semana pasada yo he jugado a hablar de una mujer anciana que ha conseguido entrar en Silicon Valley, con... se creo que tenía como 70 años. Pues ese tipo de ideas, o de contenidos, especializados en impacto positivo. Ya por último, hablamos con los recursos, que ahí ya volvemos otra vez a los 10 ganadores, porque van a poder disfrutar, y yo sé que esto lo vais a valorar todo muchísimo, de un espacio físico para, durante un año, poder trabajar allí y reunirse. Ese espacio está en Madrid, no pasa nada de nuevo, si sois de Sevilla, o de lo menos lo hicieron la forma para poder acceder. Y trabajar allí durante todo un año. Aparte de esto, encontramos la parte de comunicación, por la cual, el Real Ritual va a incorporar a su plan de medios, las startups. De esta forma, si... pues la startup va a darnos algo, una campaña, un producto, lo que sea, en esta semana. Bueno, pues vamos a darle publicidad, a través de nuestras redes sociales, asistiendo a medios que tratemos, etc. Pero, si ya, pues si todo esto no fuera suficiente, que a mí, de verdad, me parece maravilloso, y no porque se han bajado la norma, sino porque, aparte de esto, estoy en una startup y valoro estas cosas, vamos, como bolos, encontramos otros dos premios más. Las reuniones con inversores, que ya os he comentado antes, Real Ritual va a poner a disposición de los diez ganadores una serie de inversiones dispuestos a escucharles. Esto ya, pues ya sabéis, yo me he dado cuenta en este tiempo que es más fácil hacerse con las siete bolas de dragón que, primero, encontrar a un inversor que te escuche, saber cómo se trata él, y convencerlo. Por eso, como nos comprometemos con las diez emprendedores, vamos a proporcionar los dos inversores dispuestos a escucharles. Y por otra parte, la incubadora. Se hablaba antes de Alejandro de León. Bueno, Alejandro de León acaba de lanzar ahora su propia incubadora, se llama Anima Ventures, y al mejor de estos proyectos, según el criterio de los mentores que participan en la escuela, se le va a ofrecer la oportunidad de participar en la incubadora con una financiación de cincuenta mil euros. A parte de lo que pueda conseguir a través de los otros inversores. Bueno, ahora estoy diciendo, ay, Dios mío, esto es maravilloso, es lo que he deseado para seguir adelante. Bueno, ¿cómo participo? Súper sencillo. Además, como os he dado los papeles, los panfletos los podéis tener, los podéis ver. Os presentáis en la destilería de las cartas, en la parte de proyectos que está en esta parte de la web, y le lleváis un formulario. ¿Qué pasa si no tengo un modelo de negocio? ¿Qué pasa si no tengo nombres? Nada. No os vamos a preguntar eso. No queremos una empresa, no hace falta que estés todo establecido. Lo que buscamos son ideas con plato positivo. No importa el nivel en el que se encuentre. Así que, bueno, me daría bastante pena que si estáis aquí y tenéis la idea y os vais a apuntar y os vais a hacer el plazo. Así que me vais a empezar con esto, ¿vale? Tenéis hasta el 25 de Octubre. O sea, dentro de diez días, se acaba el plazo. Por favor, que no se olviden. 25 de Octubre, ¿vale? Y los requisitos. Aquí, espero que esto nos limite, ¿vale? Pero ahí hay de entre los puede participar. Tener por supuesto un proyecto con impacto positivo y ser residente de España, porque requiere cierta disponibilidad, lo que requiere asistir constantemente y por tanto también por el desplazamiento, lo más recomendable es que pertenezcan a España. Por supuesto muchas gracias a trabajar y luchar por tu proyecto. Así que os voy a contar ahora el timeline para hacer de hecho un resumen que seguramente os diréis, ay pero me acuerdo de esto tal. Bueno pues vamos a aprovechar de hacerlo ahora y les os pico las veces. Ahora mismo estamos en plena fase de reclutamiento, como os decía acaba el 25 de octubre, el 25 de octubre se me ha empezado en esto, pero es que de verdad me daría un montón de pena que Ideas Buenas se quedasen fuera por tema de plazo, porque del 25 al que acaba el mes se comunicarán a los donadores. Una vez que se comuniquen los donadores, comienza la reacademy, como os decía hace semanas, el 2 al 22 de noviembre, que vendrá seguida por la escuela, que dura una semana del 27 de noviembre al 4 de diciembre. Finalmente, a partir de la segunda quercena, enlazamos con las reuniones con los investores y a partir de enero empiezan los cursos y las charlas. Se me ha olvidado ponerlo, pero bueno, durante todo este proceso, de hecho desde este viernes mismo ya, también estarán los artículos en el enero. Así que bueno, lo primero, muchísimas gracias por escucharme. Si tenéis algún tipo de desduda, ahora lo hablamos mientras nos tomamos una copa. Y espero que os haya gustado el proyecto. ¿Preguntas? Yo tengo un par de preguntas. Sí. La primera es, después de todo, bueno, después de la celebradora, ROR RITUAL se queda con la participación del proyecto de SAR. ¿Con parte de ROR RITUAL? ROR RITUAL no. ROR RITUAL se queda ajena al tema de la inversión. O sea, a lo mejor, pues, es Alejandro de León, que precisamente le ha usado tu proyecto. Bueno, pues ese tema va en función del inversor, no es en función de la empresa. ROR RITUAL se mantiene, o sea, participa en la promoción, pero no se queda en ninguna parte ni de cada proyecto. Y acabado este proceso, sale la empresa, bien o mal, cobrando o no. ROR RITUAL acompaña al momento a esa empresa que sale, o se mantiene en la línea. No le damos la patada de, ah, ya ha pasado un año, por favor, ya no te puedes protegir el nivel. No. Es cierto que no estamos de una forma tan constante, porque de hecho, el año pasado se tiene un programa como este, y se ha seguido mantenido en contacto y se participan para participar ese año. Pero sí es cierto que no va a ser de una manera tan continua como ha sido durante ese año. No nos olvidamos de ellos, pero sí que nos abrimos a nuevos proyectos. ¿Por qué le miras la ley de 30 años? Pues es muy sencillo. Es que ROR RITUAL, el público objetivo, la verdad es que es una pena a mí. Yo estoy dejado por lo que más cosas me da, pero es porque ROR RITUAL está dirigido a jóvenes. O sea, el público objetivo de ROR RITUAL es dividirse en ese intervalo de edad. Y, por tanto... Yo entiendo vuestra duda, pero esa es la razón. Una cuestión de que, dentro del público objetivo, sus redes sociales, sus mails están destinadas a ese público objetivo, con lo cual, lo que se quiere es proyectos de personas que se encuentren dentro de ese público objetivo. ¿Y ROR RITUAL solamente tiene algo de ducho? No. A ver, ROR RITUAL, como os decía, pertenece a Pernod Ricard. Que se me ha pasado. No, 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 no. Porque tiene mogollón de bebidas. Tiene B-Fit, tiene como Ginebra, tiene ROR, tiene Habana Club... O sea, es... ROR RITUAL es un ROR dentro de un ROR de Pernod Ricard. ¿Y todos esos productos tienen su producto que tiene 80 años? No. No, pero el concepto está... Este, este... Pero sí es que, por ejemplo, la semana pasada, Chivas... La semana pasada, Chivas, estuvo en el South Summit, mostrando una cosa muy parecida a esta, pero con más sabienta. Así que si os habéis visto frenados por ese aspecto, yo les recomiendo que le estéis enojo a los que hacen Chivas. ¿A qué llamáis impacto positivo? Bueno, para que os hagáis una idea. Buena pregunta. Imparto positivo es un proyecto que ayuda a mejorar el día a día de las personas que consumen el mercado. Te voy a explicar. Pero ahora estoy diciendo... ¿Puedes hacer un proyecto? Una aplicación que congeló el móvil y lo puedas meter en casa. No, no, no. Para que os hagáis una idea del año pasado, que se hizo un proyecto muy parecido, se llamaba La Botana S. Estaba relacionada con economía colaborativa, fomentar la dieta sana, reciclaje creativo... O sea, ayudar a las personas, no personas relacionadas con el hecho de bebés, no. Ayudar a las personas que consumen. Claro, no, no, no. No personas que van de botellón, pues unos coches para que vayáis a hacer unas verjas para que cuando vayáis el botellón los veáis. No, no, no. Algo relacionado con la sociedad en su día a día, no únicamente en el momento de beberse una copa de almercado. ¿Hay algún sitio donde se puedan ver los requisitos de este impacto positivo? Es que realmente es súper abierto. No queremos ponernos porque a lo mejor tú estás pensando. Pues es que mi idea, que esto es un impacto positivo. Mira, yo lo que te recomiendo es, súbela. Porque además tardas un poquito en rellenarlo. Y... pues es que a lo mejor, pues tú piensas que no, y para ellos sí que lo es. Con lo cual, mira, yo prefiero decirte, súbela, que decirte, pues mira, yo te puedo decir que no pueden estar relacionadas ni con embarazadas, ni con niños, ni conducción, ni ONGs. Porque claro, estamos elegidos por la normativa FEB de la Federación Española de Beyes Espirituosas. Y no nos permiten asociarnos a esa temática. Con lo cual, en ese aspecto no podéis... Ni con niños tampoco. Ni con niños tampoco. Ni niños, ni conducción, ni ONGs, ni esas cosas. O sea, que donde... Digamos, en modo de negocio del que tú estés llevando... Digamos que después, cuando salgas de barras, va a llevar el logo de... ¿Eso ha sido por los ricos y no puede estar en los sitios? No, 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 no. O sea, no es porque una vez que has entrado no puedes dirigirlo a niños. Sino que, cuando presentes tu idea, ahora mismo, no puede estar dirigido a niños. El rol ritual en ningún momento... Fuera del agradecimiento de muchos señales del rol ritual, si vos os decís... Pues mira, es que el rol ritual me ha ayudado súper bien y yo quiero decirlo. Me siento muy orgullosa de lo que han hecho por mí, con lo cual, os voy a ir diciendo que es rol ritual. Pero fuera de eso, no se va a firmar nada por el cual de... Oye, pues es que el rol ritual ha ayudado a... No, no. Entonces, por ejemplo, ya está... Páquetas startups que abajo tienen puestas. Pues, partners... Un... Ministerio de Economía, no sé qué... Rol ritual. No lo vamos a exigir. Si lo queréis poner, mira, es un pedo. Pero... No es algo a exigir. ¿Vale? Y no es impedimento de... Pues mira, no es que había hecho esto y cinco años después, después de que he tenido esto, quiero enfocarlo en la conducción. No, no pasa nada. Ya se acaba el plazo de las startups. No hay problema. Vale. ¿Puedes preguntar? Bueno, pues... Muchísimas gracias. De verdad, si os queda alguna duda, yo voy a estar después, así que, por favor, no os la calléis. Me tenéis aquí para lo que sea. Y bueno, sí, más. De hecho, si os ocurren más dudas o tenéis preguntas, aquí tenéis la destilería arrobarosritual.com o en redes sociales, por supuesto, punto 2.0 arrobarosritual. ¿Vale? Pues muchísimas gracias.